No. 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 Ale. No. 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 Y piensa que me tenés donde quieras, baby, pero Y piensa que me tenés donde quieras, baby, pero Y piensa que me tenés donde quieras, baby, pero Y piensa que me tenés donde quieras, baby, pero Y piensa que me tenés donde quieras, baby, pero Y piensa que me tenés donde quieras, baby, pero Y piensa que me tienes donde quieres baby pero Y piensa que me sabes ser feliz pero Y piensa que me tienes donde quieres baby pero Y piensa que me sabes ser feliz pero Y piensa que me tienes donde quieres baby pero Y piensa que me sabes ser feliz pero Piénsate en mi tena donde quieras, baby, pero Piénsate en mi se va a ser feliz, pero Pero Piénsate en mi se va a ser feliz, pero Piénsate en mi se va a ser feliz, pero Piénsate en mi tena donde quieras, baby, pero Piénsate en mi se va a ser feliz, pero Piénsate en mi tena donde quieras, baby, pero Piénsate en mi se va a ser feliz, pero Piénsate en mi tena donde quieras, baby, pero Y piénsate en mis ojos al venirânca Y piénsate en mis ojos al venirânca Pero Que piensas que me estén a todo querer, baby Pero Que piensas que me s'agha ser feliz Pero Que piensas que me estén a todo querer, baby Pero Que piensas que me s'agha ser feliz Pero Que piensas que me estén a todo querer, baby No me dañe, no me queda feliz Me dañe, no me dañe Me dañe, no me dañe Me dañe, no me dañe